Yo, yo, Simón, otra vez, el más odiado a diario Yo soy Gustavo el malo, yo ando al puro pedo y póngase al tiro Perrito, cierre el hocico, yo soy el diablo, hey, en todo ando Y todo el día yo te ando matando en mi barrio, ya sabes, me la paso de lo más Perrón, eso es de a huevo, yo, yo, matando a todos estos, me la paso Veinticuatro, siete, generando verdes, ya sabes qué pedo Ve el chingón, salí, soy el pinche diablo y vete de aquí Yey, yey, qué pedo, chinguen a su puta madre, serio, pedo Ya llegó el diablo, hey, yo soy el malo enojado, soy bien listo A todos estos putitos yo los acribillo, ya saben, la H, represento Hey, qué pedo, de tres o dos, cuatro, cinco, seis maneras, hey, como quieras Yo soy el más perro y si me aviento, yo, yo, qué pedo Puro mi sentimiento, ya sabes, mexicano, el pinche pedo Simón a huevo, que tranza, pinches perros Ya llegó el pinche diablo para batear los lejos Simón, qué pedo, bien bateador Y me vale verga el que me esté oyendo Simón a huevo, puta chavala, ya saben qué pedo En un segundo te acabo, te desaparezco y eso es de a huevo Josmar Ruiz, el más malvado y fresco Ya sabes, vino el estilo, yo no sé cuándo vino Gustavo Ya sabes, te va a reventar la cabeza Quítate de aquí, pinche puta perra pendeja Ya sabes qué pedo, pinche chavala Ya te estoy hablando a ti, ey, pareces vieja Siempre hablas mamadas, qué pedo, pinche putito Véngase pa' mi ruedo, ya le dije hace mucho tiempo Qué tranza, aquí está el pinche diablo Reventando a todos estos lelos Qué tranza y qué pedo, Simón a huevo Yo, yo, hey, hey, reviento chicos Josmar Ruiz es el maldito Ya me conocen mis amiguitos Saben qué pedo y qué tranza con Miguelito Yo, yo, pinche diosman es bien diablito Se me traba la lengua, ya sabes Soy un trabalenguas, qué tranza, qué pedo Hey, Simón a huevo Yo, yo, hey, ahí les va Simón a diario, soy el odiado Soy Diosman Gustavo Hey, hey, diablo el malo Eso es de a huevo, Simón a tiro Siempre ando callando, chicos Ya saben qué pedo, putos perritos Simón a huevo, no vengan a ladrar Ya saben, aquí estoy yo y conmigo Se van a ir pa' atrás Ha